Buenas, estamos de nuevo en el canal, esta vez tenemos al primer tío que encontré que le gustaba defender, pero que le gustaba de verdad, don David Duque, Nano, Cierre Valdepeñas, ¿qué tal, Nano? Hola, José de Mujeras. ¿Cómo está llevando todo el confinamiento este...? Bueno, dentro de lo malo, bien, porque parece que estamos encerrados, pero vamos, con ejercicio diario y, bueno, soportando a la parienta y... Bueno, ¿quién soporta a quién, en verdad? Bueno, yo creo que me soporta ella, a mí. Ah, va. Suele pasar, ¿eh? Sí, esto ya es pasar los límites, pero bueno. Bueno, bien, dentro de lo malo, es verdad que ahora tenemos muchas facilidades con las redes sociales, el móvil, bueno, yo no tengo la Play aquí, pero con el ordenador y, más o menos, con eso van pasando los días. Oye, ahora que has dicho también lo de la pariente, igual cambia el tono de la canción que te ponga en Valdepeñas cuando vuelvas, o el anillo pa' cuándo, el anillo pa' cuándo. Ya sé que, si después de estar, sigo aquí, esto va ya pa' largo. Encar rodilla, encar rodilla ahí. Cuando levantéis el título, aprovechas. Ojalá, ojalá de lo tanto en trofeo. Sería muy bonito, hombre. Bueno, muchas gracias por venirte al canal, tío, que también a estas horas, bueno, se agradece mucho, tío. Y nada, vamos a hacerte el tag aquí para que la gente te conozca un poquillo mejor, tío. ¿Cómo eras como aficionado? Y nada, el primero es, ¿por qué equipo tenías preferencia? A ver, yo ya llevo unos añitos jugando esto y la verdad que de siempre, bueno, te tiran los equipos punteros, en plan, Barça, Inter. Bueno, Barça, es verdad que empezó más tarde, pero Bozo e Inter siempre han sido referencia y en su día, pues, siempre han sido Inter. ¿Y qué ídolo tenías dentro de ese equipo? Bueno, en verdad... O sea, referente, por así decirlo. Sí, referente. He tenido varios a lo largo de este tiempo, pero así que más destaque, Kike Bonet y Saad del Barça, me encanta. Hostia, es que... Mira, Saad, qué pena que no durase más, tío, porque era un jugador de la hostia. Yo lo seguía y sé que en los últimos pinceladas estuvo por Kubay y zonas de esas, pero vamos, que en el Barça era una pasada. O sea, el Kubay, el retiro dorado del futbolista en el Cabrón de... Yo estoy esperando la llamada, pero... Es que, a ver, Xavi Hernández quiere jugar o defender, entonces, no sé si encajas ahí bien... Es que los torneos de Kubay son muy freestyle, entonces... Bueno, oye, tú vas a lo tuyo, freestyle de hachazos y ya está, tío. Voy a tener tres freestyle y uno que le pierda. Vale, pues, oye, hay a tener en cuenta, a ver si ven este vídeo y te suena el móvil, tío. A ver si llega muy lejos. Luego, la siguiente era un hilo futsalero en general, en plan un jugador referente, pero supongo que ya los dos que has dicho, ¿no? Sí, en ese plan incluso metería a Torras también, en su tiempo en Inter y luego en Barça, o sea que... De esos tres, de ese estilo. O sea, es que los últimos tres años de Torras, o sea, los tres años desde el Barça hay muchos donde fijarse también, ¿eh? Me cago en diez. Es que los equipos que montaron, tanto Inter cuando su época de la máquina verde, luego el Barça, con el boom, con Javi Padre, que eran company. Y yo lo sufrí en mis carnes, entonces... Ahí había mucho arsenal. Hostia, había dónde elegir. Luego, si tuvieses que quedarte con un portero favorito, ¿con quién te quedarías? Bueno, viendo lo que he visto y a lo que me he enfrentado, yo creo que no hay duda de que lo he amado. Esa manera... Era increíble los dichos que hay por ahí. Conciertos. Daros la vuelta y todo eso. Era increíble. De verdad que a lo mejor su último año no estuvo muy acertado y hubo un poco de rotación en lo que es la portería. Pero vamos, un portero de otro nivel y... Joder. De primerísimo, no. Primer nivelísimo mundial. Ya no solo a nivel de España mundial. A nivel nacional y a nivel mundial. No sé los títulos que tiene, pero vamos. Te saca ventaja mucho. Y bastante, ¿eh? Si te tuvieses que quedarte un cierre favorito, ¿a quién escogerías? Yo creo que diría Kike Bonet. Kike Bonet, bien. Aparte que dentro de la pista era el lío. Aparte que en lo que es la zona de la parcela estrategia y colocación era mejor. No, eso desde luego. O sea, que era una locura ese. Va a ser difícil ver a un jugador así. Y luego, tácticamente, era súper completo. Además, si había cualquier saque, siempre sacaba él de banda. Y me la ponía donde quería. ¿Qué es eso? Que sabías que si tú decías esta altura con esta fuerza, ahí te la dejaba el tío perfecta. Bueno, y aparte de todo eso, porque yo creo que era un jugador ejemplar. Con sus cosas, pero... Es que cada uno lo tiene, pero vamos. Lo que es deportivamente hablando... Todos somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, tío. Así que... Eso es. Luego, si te tuvieses que quedar con un ala favorito, ¿con quién te quedarías? Fua. Estás jodida, ¿eh? Esa es complicada, ¿eh? Esa es complicada porque... En plan... Bueno... Es que yo estoy a Vinicius, a Grelox, a Miguelín en su máximo esplendor. Esplendor. Ego, es que... Batería también era un cañón. Y todavía no has dicho Ricardinho, pero... Bueno... Ricardinho, pero también me he enfrentado a Mati, que... Lozano. Mira, voy a decir... Voy a decir a Mati. Aparte, como tú, mala suerte, pero las dos veces que me enfrenté a él y la temporada se ha visto en Segunda y después... La primera en Inter fue bastante buena. Era un puro espectáculo. Estaba entre Mati y Pito, pero... Buf... Yo incluso tiro más para Mati. Mati, Mati. Vamos a decir Mati. Vale. Luego, un bigote favorito. Que tú miras. Que tú miras. Vamos a decir unos cuantos y el último es Ferrao. Me he enfrentado a Betao, Fernandao, Guilde... Ferrao. Ferrao. Pero... Yo creo que... Ellos son buenos jugadores, pero yo creo que se está destinado a marcar épocas. Y yo creo que he cerrado... El otro anterior es un momento y ha sido Arrolladores. Este se veía más por encima. Es que... Es la frase que se ha puesto de moda de que se ha pasado el juego. El juego es que sí se lo ha pasado. Si lleva no sé cuántos meses lesionado y está entre los cinco primeros goladores todavía. Es una bestia. El mítico Ronaldo. Totalmente, tío. O sea, es que lo de este Pau... Y encima... Siempre con una sonrisa en la cara, tío. Está ahí lo ves sonriendo y tú... ¿De qué te ríes, cabrón? A que lo cubra, tío. Cabezazo de enano. Lo ha ferrado así como camina él. Pero tú... Ahí... Pero... Bueno, tendré que saltar, pero bueno. Agáchate, agáchate, hombre. Pero, Ferrao, me quedo con Ferrao. Vale, bien, bien. Luego, si tienes que elegir un capitán... Porque ya, como has dicho antes, que llevas jugando bastante tiempo en esto... Si te hubieses que quedarte con un capitán... Es que ha habido muchos, ¿eh? Y capitanes que no se movían de su equipo ni... Ni... Ya veis quién vivo yo aquí. Total, nada. Es que he compartido vestuario también con Cristi. He tenido... Bueno, he visto... Mira, Rubén de Marfil también era muy bueno. Quique... No sé dónde iría, dame. Es que vamos con una Macedonia de todos. Sí, porque además es que... Excepto alguna... Algún movimiento por ya, por la época de Fútbol de Sala, pero todos los demás capitanes siempre han sido los mismos en sus equipos y... Y con un comportamiento, vamos... Que poco se puede decir de ellos. Por algo son capitanes, tío. Me quedo con todos. Luego, venga, una que es más facilita... ¿Un míster, tío? ¿Un entrenador? ¡Fuás! Bueno, esa pregunta, si te vale largo hoy, me la han hecho en otra entrevista y... Y yo creo que a día de hoy, verdad, que he tenido la suerte de tener entrenadores muy buenos. Pero yo creo que a día de hoy, ahora mismo, me quedo con David Ramos y con Marlon. O sea, los dos por igual. Bueno, que la gente que bueno lo sabe, pero que es la... No sé si no me equivoco yo, es la segunda vez que coincides con David Ramos, porque anteriormente fue en Portoyano. Sí. Yo con él... Bueno, lo conocí en Portoyano, en mi etapa allí. Y subimos a primera división y es verdad que teníamos un equipazo y luego, por cosas del destino y por el fracaso económico que tuvimos en Portoyano... Bueno, nos distanciamos, pero siempre hemos mantenido contacto y ahora, pues mira, pues por suerte la vida nos ha vuelto a colocar y... Y hacer historia con Valdepeñas, tío. ¡Fua! No vas a hacer historia otra vez juntos. Hostia, eso seguro, ya verás. Si seguís así, fijo. Bueno, si la pandemia esta no se extiende. Bueno, esperemos que seamos positivos y ojalá empiecen ya a bajar el tema de infectados y... A ver si la gente empieza a dejar de hacer el canelo y empieza a tomarse un perití más en serio. Los números esos de que haya más denunciados que infectados... Marca España, tío. Sé que nos ocultarán datos de infectados, pero que se hagan más denunciados que infectados, joder. Oye, igual también los ocultan de multados o de denunciados, ¿eh? Es que... Imagínate. Es para hacerse lo mirado, pero bueno. Esperemos que sea pronto esta recuperación y no hay tiempo a terminar esos siete partidos que nos quedan y ojalá un playoff. Yo creo que sí. Es que, hablando de denunciados, ¿sabes que en Valencia denunciaron a un tío de un gimnasio que lo mantenía abierto y los clientes iban con carritos de la compra? Es que hay cada cosa por ahí surrealista, ¿eh? Es que, tío, no me jodas. La zona de Gandiasor está medio grillada de la cabeza, tío. Uno se va con una bolsa y tú con un perrito, ¿no? Se lo tienen que tomar más en serio porque si no esto no va a parar de crecer. Es que es el problema. El problema, sobre todo, es que se colapsa la sanidad y los casos graves son todavía más graves. No se puede entender y va a haber más muertos de los que debería haber en condiciones normales. A eso, entonces, me refiero que hay que ser un poco consecuente con lo que hacemos. Y yo creo que era un virus facilito, pues, se está yendo de las manos. Al igual que esta gente que saca al perro a pasear cinco veces. Mira, tu perro no salió a la calle cinco veces al día en tu puta vida, cabrón. El mío se está poniendo como un centollo. Entonces, lo contrario. El mío de no salir se está poniendo enorme. Oye, yo vi una señora que se asomaba al balcón, bajaba el perro con la correa y lo pasaba desde el balcón. Yo lo saco a la puerta y lo vuelvo a meter, pero... Joder, antes le he dado mi paseíto, sus cositas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tú que eres un hombre de mundo, ¿un pabellón con el que te quedes? Un pabellón. Que ahí... El Carpena no vea. Se va a quedar bien guardado, ¿eh? El Carpena lleno de azul, cuida. Bueno, pues, así por ambiente. Me voy a quedar porque no viene de ahora, sino ya viene siendo habitual. El Virgen de la Cabeza y la Bombonera de Manzanares. Yo he jugado en muchos pabellones, pero... Bueno, el de... El de... Cartagena, creo que era. El de Cartagena también se ponía... Cuando fuimos en primera división, que... La Bombonera, antes. Ahora han pasado al Palacio de Deportes, creo. Ah. Pero en plan, eso de tipo de pabellones que son... Los que aprietan. No se vive. A ver, es verdad que... El de Inter o el Palacio de... El Pozo o el Palau... En las grandes ocasiones sí vibra, pero... No, tienes razón, tío. Pues, lo que es algo regular, se nota. A ver, es muy grande, pero... Tiene que notar que hay ambiente. Es que el de... Tío, el del Pozo... Hay días que están rodando películas del oeste ahí, tío. Con el matojo por ahí. Y, tío, es un equipo que está acostumbrado a ganar. Lo normal es que haya gente... Es uno de los grandes. Probablemente, eso. Y si es uno de los grandes, tiene que ser en todos los sentidos. Hay equilibrado, tío. O sea, claro y conciso. Así me gusta. No, bueno, esta creo que es fácil, tío. Un grupo de animación con el que te quedes. Un grupo de animación. Pero... De... Una oficción. Ah, el grupo de... Bueno, la oficción, pues, la de mi hija en las cabezas. No nos lo vamos a poner en contra ahora. La marea azulona. Por supuesto. Aquí es que no hay discusión. Hay que reconocerlo. Te pueden caer bien o mal. Pero las cosas hay que reconocerlas y... Aquí son los demás. Nos hemos dejado el tintero. O el de Jaén. Que Jaén también. También. Y ellos siempre están ahí también. Son las dos mejores aficiones ahora mismo. Con diferencia. Han puesto el hito muy alto, eh. Joder, se lo han puesto. A ver si la gente se empieza a animar un poquillo más. Anda ahí. Y el trigger a los dos. Tanto a Jaén como a Valdepeñas. Y... Uy, se puede montar un pifo. Hostia, guapo, tío. Ese pique. Dai, dai, dai. Luego. Tienes que traerte un jugador del pasado para jugar contigo ahora mismo. ¿A quién te traes? Teniendo en cuenta que ni te gusta. Defender. No hace falta que traigas a otro de defiendas. ¿El pasado que haya jugado conmigo o da igual? El que tú quieras. Ah, el que yo quiera. Pues... Pues... Podría. Uno hubiese traído a Kike Bonet. Dos tierres, tío. No, hombre. Bueno, yo me puedo desplazar a Lala. O bueno, o él. Y le hacemos de correr un poco. ¿Tú crees que va a correr? Bueno. Ese es muy duro. Ese diría... Mira, Nano. Sube tu hora por esa banda mejor y yo me quedo aquí ya cubriéndote. Y tú... Vale, te voy a más libertad. A lo mejor volverías a tener regate. Siempre lo has tenido, cabrón. Luego, un gol que recordarás siempre. O sea, puedes elegir un gol que hayas metido tú que te haya marcado, un gol que haya marcado un compañero o un gol que como aficionado, viéndolo en la tele, hayas dicho, no se me va a olvidar en la vida. Es que no veas, vaya preguntita, ¿sabes? Ay, qué fácil. Hay que complicarlas un poco. Que goles sentimentales hay muchos. Y luego, golazo que dices tú, es que es imposible que se te olvide. El grelazo, ¿a quién se le va a olvidar eso? Hostia. Imposible. Ah, me quedo con eso, venga. Venga, vale. Porque te iba a decir alguno nuestro, en plan, que no hubiese valido porque el catelazo. El joder, también, es que... Ese no se me ha olvidado. O el de Cainan. El de Cainan. El 3-1, me cago, ¿dónde? Como para olvidarlo. Con eso, pues... Bueno, vamos a quedar con el de Grelo, que encima fue 5 segundos y golazo. Luego, ¿competición favorita? Es que cuando estás en primera, tira mucho. Y con todo mi respeto, es verdad que segunda división, yo lo viví, bueno, pues por suerte, porque yo lo veo por suerte. Fueron todas las categorías, tercera, segunda B, segunda y ahora primera, hay que vivirlo. Porque hay mucha gente que, por suerte o por menos suerte, a lo mejor no puede llegar a donde quiere. Pero cuando vives lo que es lo más bajo, te das cuenta cuando estás en primera que es un peldaño que se nota muchísimo. Y el salto de segunda a primera, esa gente que te dice, si consigues estar un año seguido, es cuando te asientas. Y es verdad, si subes y bajas, no lo no. Yo me quedaría con primera. Y luego, ¿el mejor recuerdo que tengas dentro de esa competición? O sea, la primera división. Yo creo que mi debut. En casa de Inter y ganarle. Joder, chaval. Y de rival, ¿era cuando tenías de rival a tu compañero de la Rafa Rato? Sí. Me acuerdo todavía un poco. Sí, 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 sí. Bueno, tenían mal equipazo. Que tenían ahí Rafael, Eka, Betao, Baxi. Pola. Pola. Tenía un equipazo mortal. Igual estaba hasta Batería ya, creo. Batería yo creo que estaba el año... Que fue el siguiente. Sí. Que estaba Otomedia. Otomedia. Ese fue el otro año. Ese nos pegó de un palizón. Otomedia no sería porque... Pero el primer año le ganamos los dos partidos a Inter. Hostia, no me he acordado de eso yo ya. Le ganamos allí y aquí. Y aquí. Ala, en tu cara. Intermovistar de los cojones. Ah, si eso te ven cuando ha salido la bromita y me digo a Rafa, yo te metí cinco. Bueno, yo te metí siete, ocho. Dices tú, venga Rafa, está bien, está bien. Venga, va a tu casa. Efectivamente. Luego pasamos ya a las últimas de esta parte que son de compañeros en general. No hace falta que sean de este año. Pueden ser en general. Un jugador para tener una buena conversación. Un jugador para tener una buena conversación. Tengo muchos que les gusta chaspar, ¿eh? Pero uno que le encanta hablar es Borja, el portero que yo tenía en puertollano, que también se vino conmigo a manzanares y con eso se te puede tirar horas y horas hablando. Además, muchas veces les digo que si trabaja en alguna compañía de teléfono o algo, porque se puede tirar horas hablando. El teléfono de la esperanza. ¡Guau! Y si lo llamas por teléfono, increíble. Acaba sudando la oreja ahí. Ahí sí que ese, ese, ese. Ese no, vale. Luego, un jugador para irte a tomar unas cañas. Están muy buenos, ¿eh? Ahí voy a meter varios, ¿no? Venga, sí, puedes meter varios. Es complicado. Mira, uno que metería es Dani Colorado, que es espectacular. Luego tienes, por ejemplo, de este año, ¿tienes a Wittre? Sí, doy fe de que es bueno para... Y lo que no son cañas. ¡Ay! Y luego podemos meter, porque luego el año también de primera, David Ramos. Échate para atrás años y... ¡Ja, ja, ja, ja! Rejuvencelo. Y se venían con nosotros de cañas. Y bueno, y alguno más habrá por ahí perdido, pero vamos. Vale, nos quedamos con esos. Luego, un jugador con el que no compartirías piso. ¡Buah! Hay muchos aquí. A ver, por suerte los pisos que he vivido, compartido, se anda bien. Bueno, entonces... Entonces, ¿con quién no viviría? ¿Te voy a decir alguno que no haya vivido con él? Porque es que... ¡Ja, ja, ja! Voy a ver si... No, es que sí. Es que con ese sí viviría con el Alvarito. ¡Ja, ja, ja, ja! Es más fácil con quién sí, con quién no... Con Alvarito y sus galletas muesli, creo que eran, ¿no? Dejate con las galletas esas que no saben a nada. Que yo siempre me levantaba y digo, voy a echarme un vasito de leche con unas galletas que soy que alvaro tiene aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego me trajo un pastel de 0% de azúcar, no sé qué. Y bueno, ahí sí se vino arriba y hicimos buena vista. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, te mandan a una isla desierta y tienes que ir con tres compañeros. ¿A qué tres elegirías? Que son... Como son compañeros míos, los he tenido, pues me llevaría, por ejemplo, a Borja, a Dani, a Tomasillo, todo lo que tuve. Los tres. ¿Los tres? Vale. Y la última. ¿Puedes hacerme un quinteto? O sea, te ponen de entrenador, te dan un check en blanco y dice, puedes poner aquí los que quieras. Retiraos, los puedes hasta resucitar, si quieres. Tenemos un truquillo aquí y ponemos a los que tú quieras. Vamos a ver, vamos a tirarle. Ponemos a Luis Amado. ¿Vale? Ponemos a Saad. A Saad. Bueno, a usted. Ponemos a la derecha, bueno, a la pierna cambiada, ¿vale? Mati. Ahí, ahí. Ponemos... Una cigarrilla, pero... Cigarrilla también un cañón. Mati, tienes que poner un... A ver, si juega a la pierna cambiada, tienes que poner un pivo diestro, sigue eso, ya te facilita la cosa. De zurdo, vamos a poner... Bueno, aquí he puesto un cierro zurdo. Podemos poner otro ala. Y has puesto un ala diestro a pierna cambiada y a Mati. Vamos a poner... Venga, créelo. Créelo. Sí, estaba esperando, tío. Créelo. Y arriba, tío, vamos a hacer... Pivo de fijación, vamos a poner a otro. Vamos a poner a Wilde. A Wilde. Este equipo que es para optar a la permanencia, ¿o qué, o? Que se clasifique en la última jornada a playoff. Ahí sufriendo por un gol y un segundo ahí. Y a partir de ahí ya tituló. O sea, la secuela en último minuto y como la Cenicienta nos playoff, hasta arriba. Efectivamente. Como últimamente el séptimo clasificado de segunda división a ciente, pues parecido. Perfecto, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!